Vamos ahora con nuestro siguiente panel, un panel también súper fuerte para hablar del futuro, como seguimos hablando, reimaginando el futuro de la banca y los pagos online en el Perú. Esta vez tenemos a Fiorella Lezama, ella es Head of Productions en región de Pómelo, a Carlos Ferreiros, CEO de Prestamipe, a Estefanía Ramírez, CEO de Bamboo Payment Systems y a Rosandrea Félix, cofundadora de Tucambista. Todos moverados con un experto en el mundo de las fintechs, que es nuestro gran amigo Roberto Vargas, actual presidente de la Asociación Fintech del Perú. Bienvenido, Roberto. Aborrar el futuro es difícil, ¿no? Cuando todavía las mentalidades de los jugadores de los ecosistemas están ancladas en el pasado. Y voy a lanzarles ahora tres preguntas para que nos respondan cada uno de ustedes en dos minutos, relacionadas al mindset de la banca, a lo que debe atender y procurar ver de una manera futurista el regulador financiero. Y también una opinión sobre los cambios que están sucediendo en la regulación, sobre todo en este momentum donde el Banco Central de Reserva del Perú ha tomado acción y ha hecho interoperables las billeteras electrónicas. Entonces, esta conversación, señoras, la vamos a centrar en cómo, a partir del mindset actual, podemos, a través de la visión de los reguladores y el liderazgo y la práctica empresarial de estas cuatro empresas tecnológicas, enfrentar el futuro juntos para el despegue del comercio electrónico en Perú. La primera pregunta, entonces, ¿ustedes qué les recomendarían a esta visión, a este mindset de los CEOs banqueros para entender mejor el futuro de la banca en Perú desde el punto de vista de colaboración y cooperación? Yendo a tu pregunta, la industria fintech y cómo hoy puede, digamos, colaborar o puede hacer crecer el mercado financiero, que es lo que buscamos, tanto fintechs como bancos tradicionales, ¿no? Creo que, si hablamos de número de clientes, tenemos ejemplos en el mundo, en donde las fintechs están demostrando que son capaces también de generar capilaridad y adopción. Sin ir muy lejos, tenemos ejemplos en la región, Dubank tiene más de 70 millones de clientes, Mercado Pago tiene más de 30 millones de clientes, y hay otros ejemplos en el mundo, Revolut, etcétera. Entonces, creo que hoy hablar de cantidad de clientes no necesariamente está ligado a la estabilidad o, digamos, años de trayectoria en un mercado, justamente para eso, y eso es de lo que nos apalancamos las fintechs, que es la tecnología y es lo que nos permite realizar un go-to-market mucho más acelerado, nos permite equivocarnos y, digamos, construir sobre la marcha y tener productos que sean bastante más appealing para los clientes finales. Sin embargo, creo que todavía existe una gran oportunidad en nuestro mercado y en general en la región para seguir haciendo, seguir generando inclusión financiera, ¿no? Comer o todos, digamos, jugar en el mismo pedazo de torta, ¿no? Creo que el reto es grande, todavía hablamos de un nivel del uso del efectivo, del cash bastante alto en nuestro país, todavía hablamos de informalidad, cada vez vemos mayor adopción de pagos digitales, eso es muy bueno, y creo que en estos dos últimos años ha crecido muchísimo, pero queda mucho por hacer. Entonces, yo quisiera ver más este enfoque desde el punto de vista colaborativo, ¿no? En donde todavía hay espacio para hacer cosas juntas entre bancos y fintechs, sin ir muy lejos, y hablo más desde el punto de vista de Pomelo, hoy nosotros estamos también colaborando con bancos tradicionales en cómo podemos ayudarles a modernizar o cómo acelerar cierta llegada de productos en determinados mercados, donde quizás están trabajando con procesadores, con infraestructura legacy, que no les permiten la agilidad y la versatilidad para calzar determinados segmentos. Entonces, la oportunidad está, y desde ese punto de vista es como lo vemos nosotros y como lo veo yo de manera personal. Estefanía. Para mí esto no es fintech versus bancos, para mí esto es vamos a crear un ecosistema juntos, vamos a crear, incluso la palabra bancarización creo que ya está bastante dentro de un tabú. Los medios de pago alternativos o las soluciones para las personas y no para las empresas son las que van a llevar al futuro de lo que estamos construyendo. Y cuando hablo de esto, pues solamente quiero contarte un poco, y es como cuando hacemos soluciones que en teoría son disruptivas, normalmente seguimos pensando en soluciones que son altamente rentables para las empresas en las que trabajamos, y que están enfocadas en un nicho de mercado. Para mí, el tema va hacia realmente hacer este trabajo que muchas veces hacen, ¿sabes qué empresas? Las empresas de consumo masivo, que se van a los lugares y encuentran lo que necesitan y solucionan lo que necesitan, sin forzar a la gente a que se meta al término bancarización como lo conocemos. Entonces, yo sí creo que quiero creer en la intención de este post y decir, estoy invitando a las empresas a que vean que este banco puede unirse y no comprar y destruir modelos de negocio, y que vamos a comenzar a trabajar juntos. Desde mi experiencia hoy, que ya no es solo Perú, sino un poco más a 13 mercados de América Latina, los bancos se están invirtiendo en dejar crear a las fintechs. Si a los bancos les gusta el negocio financiero, vamos a buscar fintechs. Vamos a buscar empresas que puedan, y no con inversores activos, sino con inversores pasivos. Tenemos inversores que nos dejen crear, porque sí, tienen una espalda financiera muy buena, pero el maizen que tienen las fintechs es equivocarse, como lo dijo Fido, equivocarse, pero rápidamente revertir esto. Y esa agilidad que nosotros tenemos es porque contemplamos el error, y es como decirle a tu pequeño hijo que no vaya a meter las manos al plato de comida porque no está bien. La verdad es que no. Es parte de enseñarle a comer con los cubiertos, que aprenda a comer con la mano, y nosotros estamos en ese momento. Estamos en el momento en donde sabemos que podemos meter la mano, pero que no va a pasar nada más al respecto. No se va a acabar el mundo, no vamos a perder millones, ni nada. Entonces, para mí, no es fintechs versus bancos. Es realmente aprender a hacer sinergias y que nos dejen trabajar. Entonces, le damos la bienvenida a Rosa Andrea. Rosa Andrea, ¿qué opinas, qué recomendarías como cofundadora, como lideresa de pagos en Perú a este mindset en el sector financiero? Bueno, yo coincido mucho con Fiorella y Estefanía, en que efectivamente no podemos ver a los bancos como, o bancos versus fintechs como competidores, sino más bien somos aliados, ¿no? De hecho, las fintechs no podemos funcionar sin los bancos. Entonces, hoy es una más o menos dependencia, por lo menos no en Perú hasta ahora, que es justamente hacia donde nos movemos. Sin embargo, yo también justo coincido con Estefanía, que vi el post de primera mano y fue como, creo que también de repente no fueron las palabras adecuadas. Pero no deja de ser cierto que las fintechs tenemos este tema de la agilidad y poder comenzar de cero, no tenemos sistemas legados. Pero justamente por eso, y es creo que el punto inicial, y es que estamos en crecimiento, ¿no? Y existen muchísimos casos de fintechs como New Bank, Chime en Estados Unidos, que ya se han vuelto un competidor a nivel de un banco y que ya pueden soportar a otras fintechs, ¿no? Y en verdad que es cuestión de tiempo de que sigamos creciendo y la gente siga adquiriendo esa confianza para nosotros poder competir de igual, ¿no? De hecho, en Perú esto recién se está gestando. Cuando nosotros creamos Tucambista, que es una de las primeras casas de cambio en Perú, tenemos cinco años en el mercado, o sea, solo cinco. De hecho esto, y como dijiste tú bien al inicio, o sea, nos va a costar muy poquito volver ese crecimiento y acelerar ese crecimiento, ¿no? Ese tema de la adopción y aceptación de los clientes, que además, bueno, la pandemia nos ayudó un poco también ahí, ¿no? Pero estamos creciendo a pasos muy acelerados, ¿no? Mi recomendación va a ser siempre no subestimarlo, estoy súper de acuerdo con lo que dijo Fio y Estefanía, no lo subestimemos, esto ha llegado para quedarse y ganar un espacio súper relevante en el mercado y es una forma de darle a los clientes una nueva oportunidad de acercarse a los productos que antes solo eran netamente del banco. Entonces, le damos una opción adicional a los clientes y eso es lo que creo que al final todos creemos, el tema de la inclusión financiera. Entonces, eso, eso es un poco lo que opina, Roberto. Carlos, ¿qué recomendaciones le das a los futuros banqueros? Yo creo que coincido en que debemos apuntar hacia ampliar la torta, ¿no? Buscar el desarrollo económico del país. Bueno, porque es lo correcto, porque eso es nuestro país y bueno, y además, porque incluso a nivel negocio nos conviene, conviene a todos que haya mayor desarrollo económico. La cuestión del tamaño tiene que ver con un ecosistema, con un ecosistema orientado hacia la creación de startups y al crecimiento de startups, que en Perú todavía es incipiente. Digamos, tenemos en Perú cuatro fondos de inversión en Venture Capital. Recién tenemos uno que tiene un tamaño considerable, ¿no? Con cientos alcantar y con un fondo de 26 millones de dólares. Ya empieza a poder apostar más y darle la gasolina suficiente a las fintechs locales para tener desarrollo. Y bueno, ya empezamos a ver también otras inversiones, otros respaldos que hay, que van a generar crecimiento, crecimiento hacia esas fintechs. Todavía es incipiente, pero ya están viniendo incluso respaldos internacionales. De nuestro lado, en PrestaMip hemos podido tener la suerte de contar con el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y se están sumando más partners internacionales de una talla tal que en un punto vamos a poder tener muchos clientes, ¿no? Y hay que evitar también esas conductas obstruccionistas que se puedan dar del lado de la banca. Porque finalmente vamos a terminar en el Open Banking, donde las personas van a ser finalmente dueñas de su propia información, como es natural o como debería ser. Cada persona debe poder decidir con quién comparte su información a través de APIs, permitir que ese flujo de información sea automático. Y ahí se va a nivelar muchísimo la cancha y las fintechs van a poder crecer. Pero también eso va a generar oportunidades de crecimiento para la banca, para otorgar distintos servicios. Eso sería para mí lo que opino con respecto al tema. Gracias, Carlos. Sí, el tema de fondo es cómo formamos más capital para ayudar a más negocios y a las personas y a sus emprendimientos en su día a día, ¿no? Soluciones centradas en ellos, en problemas reales. Y quizás la agilidad está basada en eso, pero también en el feeling de los fundadores de las fintechs, ¿no? Para acercarse a las personas y ayudarlas, ¿no? Comprometidos precisamente en superar esos problemas del día a día. Quizás esa es la gran diferencia a fondo y por eso vemos el futuro de una manera diferente. De repente somos más cercanos a las personas y llegamos hasta a tocarlas, ¿no? Y no son un número inmenso de millones, sino más bien nichos a los que dirigimos nuestro esfuerzo y luego crecemos paulatinamente y gradualmente a otros negocios que vamos detectando con la explotación de los datos. Una cosa que es más potente que el número de usuarios, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta que está dirigida a reflexionar un poco sobre el reto nacional, ¿no? Desde el liderazgo que ustedes todos los días profesan y en sus equipos tratan de replicarlos, ¿qué le decimos al regulador financiero para acelerar la inclusión financiera, no? Recientemente el BCR daba una cifra y aproximadamente uno de cada dos peruanos es una persona excluida financieramente de los mercados. Y la OCDE tiene una estadística mucho más dura. Dice que dos de cada tres son analfabetos financieros en América Latina. Son analfabetos en el sentido de ¿qué hacer con mi préstamo? ¿qué hacer con mis pagos? ¿qué hacer con mis ahorros? ¿dónde invierto? A conocer el tema de la inflación, el tipo de cambio. Entonces, el panorama evidentemente es desafiante y pocos gobiernos y estados han borrado de una manera adecuada y eficaz este problema. ¿Qué le decimos al regulador financiero para acelerar la inclusión financiera en Perú y por lo tanto el despliegue de comercio electrónico y la provisión de otros servicios digitales? Creo que es bueno saber que incluso el regulador no tiene todas las respuestas y por ahí tiene que venir la flexibilidad, ¿no? Cuando el regulador piensa que tiene todas las respuestas que sabe más que el empresario que tiene años en el sector y que muchas veces trae conocimiento de fuera incluso es cuando empezamos a parametrar en contra de las personas en contra de la inclusión y el desarrollo de esos mercados, ¿no? Llevando un poco al caso del financiamiento no siendo un símil Si la SBC pusiera estándares que generen que las fintechs tengan que aplicar los mismos estándares de las mismas formas de analizar los créditos pues al final todos apuntarían a los mismos y nunca incluiríamos a más simplemente competiríamos quizás en tasa por el mismo mercado y este solo el 6% de las MIPES entre formales e informales tiene acceso a financiamiento pues siempre sería el 6% Entonces, ¿cómo incluimos a más? Permitiendo que las empresas desarrollen su propio conocimiento teniendo un poco de confianza dándoles el espacio para demostrar que pueden hacerlo bien basados en sus propios criterios en sus estándares Tratar de no imponerle no pensar que sí o sí el regulador sabe más que las empresas sino tomar el conocimiento de ellas ¿Cuál es la recomendación para impulsar al máximo la inclusión financiera desde los reguladores? Sí, a ver bueno, desde el lado de los reguladores pues falta mucho en temas de regulación cuando se habla por ejemplo de nuevas formas de pagar como las criptomonedas o el dinero el mismo dinero electrónico que ya fue hablado por mencionado por el presidente del BCR ¿no? esto es más sin ir muy lejos cuando nosotros inscribimos a Tucambista la SBS nos pidió una dirección física nosotros somos una casa de cambio virtual entonces no existía la opción de ser una casa de cambio virtual ¿no? entonces desde esas pequeñas cosas hasta opciones para marcar hasta ahora no existen no existen entonces yo creo que para poder acelerar este crecimiento podemos tomar ejemplos de otros países países como por ejemplo Holanda, Inglaterra, Canadá que tienen como una especie de sandboxes regulatorios que son como una especie de plataformas que ofrecen espacios a los emprendimientos que intentan experimentar con nuevos modelos de negocio y que no cuentan con un marco legal ¿no? entonces era un poco lo que Carlos estaba mencionando ¿no? ya existen otros países ese poder ofrecer ese espacio para poder probar y acelerar la llegada al mercado de nuevos proyectos que hoy no tienen un marco legal ¿no? eso todavía no existe para nosotros pero creo que es un buen ejemplo que se puede tomar que puede tomar los organismos reguladores para poder acelerar estos proyectos ¿no? en países como el nuestro que no tienen regulación en este tipo de cosas ¿no? es una buena forma de empezar el acercamiento y crear estos espacios donde se puedan de alguna manera controlada y con ciertos parámetros para ciertos tipos de poblaciones en experimentos reales hacer converger ¿no? la agilidad y la capacidad de los intermediarios financieros es algo mandatorio creo que en todos los países para el tema de inclusión financiera sin embargo en Perú el regulador ha apostado por un sandbox de modelos novedosos que en realidad son los disruptivos los realmente disruptivos para entidades supervisadas cosa que no ocurre en ningún lado del mundo ¿no? entonces ahí lo que te falta es añadirle y en eso estamos trabajando en el gremio para procurar el impulso de varios ecosistemas incluido el e-commerce entender que explícitamente se manifieste en el documento en el reglamento de ese sandbox que si se pueden hacer alianzas entre fintech y entidades supervisadas porque la ley peruana por su naturaleza dice lo que se puede hacer y no lo que se puede interpretar entonces ahí falta ese impulso entonces seguimos con Estefanía muchas gracias Estefanía ¿cómo hacemos para que a través de los pagos incluir a más gente? realmente yo en este punto solamente me gustaría centrarme en entender que el el BCR igual que los bancos e igual que incluso nosotros como fintech también tenemos que siempre ser muy conscientes dejar el ego a un lado y entender que nuestro negocio se tiene que adaptar a los cambios del mercado incluso viendo las marcas ¿no? por ejemplo en los pagos hablando de las banderas que no voy a mencionar pero ustedes saben que son cuatro las más importantes de este país incluso las banderas tienen reglas de mercado que no se adaptan a la realidad que estamos viviendo como globo ni siquiera estoy hablando de Latinoamérica como globo entonces yo creo que el primer paso es que todos tengamos en cuenta que necesitamos adaptar constantemente y cada vez como un periodo de tiempo más corto antes decíamos cambiemos en 10 años hoy 10 años ya somos otro ya somos otro país cambiemos en 5 años yo diría ahora analicemos cada 3 años si nuestro negocio sigue 100% adaptado a la realidad de nuestro país o no y lo otro que quería también poner bajo el punto del BCR yo personalmente considero que el BCR si hace un rol positivo para el país lo que le falta es velocidad le falta igual y personas de nuestro perfil dentro que los ayuden a ver la realidad aunque sé perfectamente que contactan a personas de nuestro perfil para tener algún tipo de bajo tierra de lo que está pasando pero yo creo que la visión tiene que ser hacia la regulación no es mala la regulación es mala cuando no se adapta a las realidades y se vuelve inaplicable como por ejemplo la de los servidores ahora de la nube de Amazon y todo ok la vas a hacer pero como la vas a aplicar lo que has traído no es aplicable al país entonces para mí la realidad es que una regulación genera mucha más inversión en el país hay empresas que no llegan a nuestro país por falta de una regulación pero el imponer una regulación que no se adapte a nuestra realidad es mucho más dañino que no tener la regulación entonces hay una línea muy bonita en donde tenemos que entender que al final no solamente somos los que vemos lo que está pasando sino debemos ser parte de gremios como la asociación Fintel como KPC y otros gremios que están cogiendo relevancia que nos ayuden principalmente a acercarnos a los reguladores para lograr un cambio que tenga esencia que tenga conocimiento y que tenga también uso en el mercado evidentemente hay un sentido de la como dicen los abogados muchas veces lo que impera en la práctica legal es la supremacía de la realidad frente a cualquier disposición o norma que pueda ser un escritorio de la manera técnica más elogiable del mundo y lo que decían hace un rato atender las señales del mundo ya hay evidencia empírica vamos sin embargo estamos en la primera ola de crecimiento de la industria fíntica en el mundo que por su desarrollo y por las soluciones que va creando poco a poco va a tener un impacto permanente y brutal en el sistema financiero ya mencionaron a Nubank Nubank hoy día entre comillas aunque no les gusta esto a David Vélez es el banco más grande de la región tiene una capitalización bursátil de 48 mil millones de dólares a diciembre del año pasado y ya tiene ya anunció que tiene 70 millones de usuarios tarjetavientes entonces vamos es una finta por primera vez una finta que es el primer banco entre comillas en la región sigamos con Fiorella si Roberto yo aquí tengo y más tengo dos comentarios y complementando un poco lo que han dicho lo que han dicho los panelistas y enfocando el tema de pagos que es un poco lo que estamos conversando porque digamos de cara a acelerar la digitalización inclusión financiera etcétera creo que hay varias iniciativas del lado de los reguladores pero para mí del lado de pagos resta todo dos una es bueno primero esta regulación de interoperabilidad que es un gran avance creo que todavía tiene limitaciones está genial el que el Banco Central haya puesto un poco el lineamiento para que haya una conversación y digamos interoperabilidad como el Sobre lo dice entre las billeteras que existen pero creo que todavía nos queda un paso más que es buscar esa interoperabilidad entre una cuenta digital de una fintech y una cuenta bancaria que hoy no existe en el país y que vemos en la región sin ir muy lejos en mercados como Colombia en Argentina en Chile existe esa posibilidad de interoperar y esto significa el poder hacer transferencias entre una cuenta digital y una cuenta bancaria hay licencias detrás hay regulación detrás hoy en Perú existe una regulación de dinero electrónico que es similar a otras que existen en la región con lo cual digamos que la base está dada como para poder crear esa interconexión real y generar mucho más crecimiento eso por un lado y por otro es el referente a tarjetas de crédito hoy y ya no hoy años atrás desde años atrás venimos viendo que un gran acelerador de la inclusión financiera es el crédito y principalmente la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito es un producto que llega a muchos segmentos y puede llegar con diferentes estrategias de manera muy rentable digamos para la finta o el banco que quiera enfocarse en determinado nicho sin embargo hoy es una actividad que prácticamente está ceñida solo al sector bancario que es algo que también limita el crecimiento de pagos y la inclusión en el país vemos nuevamente ejemplos muy cercanos en Colombia con una licencia sin licencia perdón tú ya puedes emitir una tarjeta de crédito claro que sí sujeto a ciertas regulaciones y compromisos pero sin una licencia de por medio lo mismo pasa en Argentina en donde bueno hay básicamente un proceso de inscripción y obviamente sí varios reportes y digamos temas de cumplimiento que hay que llevar a cabo pero no una regulación en sí que casi te obliga a ser una entidad financiera bancaria que es algo bastante duro y caro y alejado de lo que quiera ser una fintech lo mismo en México siendo un mercado mucho más desarrollado en el mercado fintech y donde existen regulaciones específicas el producto tarjeta de crédito no requiere una licencia como tal y esto es algo que existe en nuestro país y que es una gran barrera para seguir generando inclusión y digitalización de pagos y generar crecimiento bueno y para cerrarte una última pregunta que precisamente lo han mencionado antes en el Banco Central y también ha hecho alusión al tema de interoperabilidad que finalmente en un minuto cada uno ¿qué condimento qué cosa adicional o qué riesgo le ven al tema este de la interoperabilidad de las billeteras electrónicas en Perú? un poco lo mencioné en la pregunta anterior Roberto pero creo que es bueno pero creo que todavía tiene limitaciones primero está el poder generar este tipo de interoperabilidad no solamente entre billeteras sino entre cuentas hoy la revolución exige que básicamente una fintech tenga que pasar con una entidad financiera bancaria y eso pues sí es una limitante y sigue siendo una limitante y hoy básicamente esto está favoreciendo al público final 100% y eso es buenísimo hay dos billeteras muy importantes en el mercado que son instituciones bancarias que van a el próximo año van a poder interoperar lo cual es muy bueno para el mercado y es muy bueno en general para el ecosistema pero hay otras que están por ahí todavía incipientes o que están empezando a tratar de invertir y crecer a las cuales se les va a obligar a pasar a través del sistema bancario y creo que eso es una gran limitante y ahí a eso apuntaba mi comentario el poder tener interoperabilidad entre cuentas digitales y bancarias y lo otro es cómo va a ser esta interoperabilidad entonces hay varios ejemplos también en la región entonces creo que es un punto que todavía no se no ha recogido la norma por lo tanto queda abierto y en mi interpretación es básicamente una necesidad de conectarse con cada una de las billeteras y eso implica desarrollos detrás implica nuevamente inversiones implica tiempos lo cual puede hacer que no sea tan ágil finalmente este go to market para diferentes billeteras Gracias Firola Estefanía ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Realmente yo creo que hemos celebrado antes de tiempo para mí la celebración que estamos teniendo es una celebración de qué bien se pusieron de acuerdo nada más todavía no se ha resuelto como por ejemplo se van a enviar los fondos entre una billetera y a dónde se van a mandar los fondos cuando se resuelva dónde van a mandar los fondos posiblemente también se pueda incluir todo lo que tiene que ver con digital hoy estamos hablando de la parte bancaria de las wallets que existen ilimitada a dos entre ellas entonces está bueno la celebración pero la celebración no va más allá de hoy cómo vamos a resolver esa interoperabilidad que hoy todavía no está resuelta así que no agregaría más al pequeño problema que tienen hoy Rosandra han tenido problemas ahí con algunos temas de nuevas comisiones en el mundo de las transferencias intrabancarias un tema interesante también porque tiene que ver con pagos cuál es tu visión en un minuto sobre este tema de la interoperabilidad y las billeteras justamente una de las cosas que iba a complementar a lo que Estefanía y Fiorella ya habían mencionado efectivamente es un paso el tema de la interoperabilidad siempre ha estado asociado a un banco hay que ver cuál es el flujo y el gobernanza que decías hace un rato pero no hay que perder de vista también que esto va a traer algún tipo de pagos comisiones etcétera que no solamente van a afectar a los usuarios finales sino a nosotros como fintechs también entonces hay que revisar ese último punto también de tener reglas claras de este juego para los usuarios como lo vamos a terminar siendo seguramente alguna parte de las fintechs y también para los nuevos competidores porque eso también abre un mercado grande para poder tener muchos otros tipos de opciones de billeteras entonces complementando un poco lo que decía Fio y Estefanía creo que no hay que perder de vista este tema de las comisiones y lo que ya tú mencionabas que ya también nos están poniendo algún tipo de comisiones por ahí también a nosotros entonces hay que darle mucho foco hacia cuáles van a ser esas reglas de juego que vamos a seguir todos los usuarios ¿no? Gracias Rosandra hemos tenido hasta ahora el punto de vista de tres grandes esferas alrededor de los sistemas de pagos y ahora rematamos con Carlos Carlos tú mencionaste hace un momento viste un par de pinceladas sobre el tema de interoperabilidad ¿qué les recomiendas? ¿dónde deberían poner el ojo para que no se agranden los riesgos entre comillas? Sí respecto a ese tema de hecho quizás me parece positivo pero tampoco soy tan optimista respecto a esto porque finalmente genera mayor concentración de poder de información finalmente ellos van a tener acceso a una cantidad gigantesca de información de los usuarios que van a poder usar en su beneficio ¿no? y cuando hay concentración de poder esto va a generar pues o comisiones o que tengan información privilegiada para otorgar préstamos versus cualquier otra alternativa entonces en general no lo veo tan tan positivo creo que por algo PIX en Brasil ha hecho que esto sea algo que nazca del banco central para que nadie concentre tanto poder de información y que las distintas instituciones empresas puedan generar sus propias soluciones que se enchufen a PIX esto esto evita totalmente la concentración de poder respecto a la información ahora no lo vemos ahora bacán que chévere que se puedan interoperar pero esto va a generar cosas que no van a ser a favor de los usuarios definitivamente entonces si bueno yo hubiera preferido una solución más que nazca más una solución centralizada donde las fintechs se puedan también conectar a través de APIs y los y distintas fintechs bajo ciertos lineamientos puedan crear sus propias billeteras digitales para mí iba por ahí una solución que genera más inclusión financiera y mayor competitividad en cuanto al acceso a servicios financieros 2 2 3 2 2 3 3 6 2